¿Qué es lo que tanto te decepciona de la sociedad? Ah, no lo sé. Es porque todos pensamos que Steve Jobs era un gran hombre a pesar de que sabemos que hizo miles de millones a costa de niños. O puede que sea porque todos nuestros héroes son un fraude. El mundo en sí mismo es una gran mentira. Nos boicoteamos unos a otros con nuestros comentarios de mierda disfrazándonos con perspicacia. Nuestra red social finge ser algo íntimo. No es que votamos por eso. No con nuestras elecciones fraudulentas, sino con nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestro dinero. No digo nada nuevo. Todos sabemos por qué hacemos lo que hacemos. No porque los juegos del hambre nos haga felices, sino porque queremos estar sedados. Porque resulta doloroso no fingir porque somos cobardes. Sociedad de mierda. Tienen así que ahorra y paga intereses. La ciudad te atrapa entre vallas de publicidad. Te somete a sus normas, no hay impunidad. Si no eres otro hombre sin humildad, manejando hilos desde la oscuridad. Aquí no cabe la irregularidad. Quieren que sientas la inseguridad. Que veas a todos como a un rival y que seas individual. El éxito se basa en tener más. Sufre. Lucha, pisa, explota a los demás. Sube. Por la escalera social hasta las nubes. Pero si no eres hombre blanco, nunca estarás al mando. Aunque estés chillando, no te escucharán. Mute. Todos llevan un puto disfraz. Cudre. Falso. Para así evadir la realidad. Cumple. Tu rol asignado por el patriarcado. Tu dios y tu estado. No te vayas de copas. No hay otro sedante para alienarme que escribir estas líneas. Ser crítico conmigo y con lo que percibo y no hallar la respuesta. ¿Qué esperanza hay que esperar? No hay luz, ni paz, ni justicia. Enfermedad sin médico ni enfermera. Sociedad de mierda. Sociedad de mierda. Sociedad de mierda. Sociedad de mierda. No hay otro sedante para alienarme que escribir estas líneas. Ser crítico conmigo y con lo que percibo y no hallar la respuesta. ¿Qué esperanza hay que esperar? No hay luz, ni paz, ni justicia. Enfermedad sin médico ni enfermera. Sociedad de mierda. No hay otro sedante para alienarme que escribir estas líneas. Mierda. Ser crítico conmigo y con lo que percibo y no hallar la respuesta. Mierda. ¿Qué esperanza hay que esperar? No hay luz, ni paz, ni justicia. Mierda. Enfermedad sin médico ni enfermera. Sociedad de mierda.